El gobierno de Izúcar de Matamoros está diseñando ofrecer el taller de barro policromado en la ciudad de Puebla, para lo cual ya existe un acercamiento con la Secretaría de Cultura del Estado. El objetivo es ofrecer un espacio de proyección a esta artesanía que es patrimonio estatal y al mismo tiempo sirva de escaparate para Izúcar de Matamoros en México y el mundo, así lo informó la presidenta municipal, Irene Olea Torres. Lo anterior lo reveló durante la entrega de reconocimientos egresados del taller de barro policromado, donde además se realizó la inauguración de la exposición de las obras creadas por los alumnos y que estará en exhibición hasta el día 15 de junio en Casa Colorado. El barro policromado de Izúcar de Matamoros está considerado Patrimonio Cultural del Estado de Puebla por decreto del Congreso del Estado de 1998. En ese decreto, además del barro policromado, también fueron reconocidas la cera escamada y la cucharilla. El trabajo del barro como tal es universal, sin embargo, la técnica policromada de Izúcar de Matamoros es exclusiva, lo que le ofrece un valor artístico y cultural muy singular. De acuerdo con diversas investigaciones, se ha podido rastrear que se ha confeccionado desde el siglo XIX, por lo que se considera que guarda una tradición de hasta seis generaciones y su carences. La presidenta municipal, Irene Olea Torres, reconoció la sensibilidad y apertura de los talleristas para compartir esta tradición legado de las y los y su carences a través de este taller que inició el 30 de marzo. El barro policromado tuvo una duración de un mes y medio y fue totalmente gratuito para quienes se inscribieron. En el barro policromado, la pieza esencial es el árbol de la vida, que tiene un valor simbólico, ya que se regalaba al matrimonio de recién casados. La tradición era que los padrinos de velación entregaban el árbol, el cual simboliza la fertilidad y prosperidad para el nuevo matrimonio. Para el gobierno de Izúcar de Matamoros, la conservación de las tradiciones es fundamental para poder así fortalecer la identidad de las y los izucarenses, por lo que además de esta acción se desarrollan otras a través de las diversas áreas del ayuntamiento. Para STV Atlixco, Luis Castillo.